Buenas tardes, se yo tuve y amas y ahora están... en el... espriete en el... ya sé en el caúl espriete en el... en el... y... y... o sí en el bar entonces, bajo no me gane el tío o no tenemos aquí y... y... manos abridas hay... hay... es un barril hay... eso es hay... 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 se fue hay... 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!